Estimados vecinos, hemos emprendido una lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad, junto a la Policía Nacional del Perú. Y prueba de ello, son nuestros constantes operativos para recuperar el orden y principio de autoridad. Es nuestro tercer mes de gestión. Soy consciente de los múltiples problemas que no solucionaron gestiones anteriores durante décadas. Yo soy una persona honesta con principios que de los 9 años tuvo el sueño de ser alcalde. Provengo de una familia de bien y siempre muy cercano a mis vecinos. Así que no permitiré que aquellos que no tuvieron el apoyo popular para ganar una elección, vengan a manchar nuestra honra y nombre. Tengo el alto honor de ser el alcalde en el distrito en el que vivo, en mi distrito. Vecino, tú me conoces. Ante todo delito cometido, soy el primero que pide que a aquellos malos elementos les caiga todo el peso de la ley.